De pita pura y de pura pita ¡Vuelve pan de azúcar! Mi abuelo me regaló una preciosa cajita Él mismo la fabricó tejida con pura pita Tanto que yo la cuidaba, pero un día se me cayó Y algo que no imaginaba, mi cajita se rompió Mi abuelo ya se murió, lo mismo que mi abuelita Y ahora ni encuentro yo quien repare mi cajita De pita pura, de pura pita, de pita pura era mi cajita De pura pita, de pita pura, de pura pita su cerradura No me enredes pues la pita, Marco Fidel Desenrede la pita Necesito un artesano que trabaje con la pita De extranjero colombiano me repare mi cajita Pa' que me la regue al pelo bien bonita y bien segura Como me la dio mi abuelo bien fina y de pita pura Si encuentro que él me la deja, yo le pago lo que pida Pero eso si me la deja bien bonita y bien tejida De pita pura, de pura pita, de pita pura era mi cajita De pura pita, de pita pura, de pura pita su cerradura Necesito un artesano que trabaje con la pita De extranjero colombiano me repare mi cajita Pa' que me la deje al pelo bien bonita y bien segura Como me la dio mi abuelo bien fina y de pita pura Si encuentro que él me la deja, yo le pago lo que pida Pero eso si me la deja bien bonita y bien tejida De pita pura, de pura pita, de pita pura era mi cajita De pura pita, de pita pura, de pura pita su cerradura De pura pura, de pura novia, de pura, de pura, de pura, de pura